En el Tratado Jaibuno-Barila, firmado el 18 de noviembre de 1903, Panamá le concede a los Estados Unidos un territorio de 10 millas de ancho a perpetuidad para la construcción de una vía interoceánica. La zona del canal fue un enclave colonial donde los Estados Unidos estableció su propio gobierno, comercio, leyes, instituciones y donde actuaban soberanamente como administradores y propietarios del canal. Los panameños durante la etapa revisionista del Tratado de 1903 firmaron varios tratados en un intento por eliminar la cláusula de perpetuidad, entre ellos el Sherry Kennedy, que permitía aizar la bandera panameña en la zona del canal a partir de enero de 1964. Ante el incumplimiento del acuerdo Sherry Kennedy, los integrantes de la Federación de Estudiantes de Panamá marcharon a la zona del canal a izar la bandera, lo que provocó los hechos del 9 de enero, conocido en la historia como el Día de los Mártires. Este hecho sentó las paces para la firma del Tratado Torrijos-Cártel, que estableció el 31 de diciembre como fecha para la reversión del canal, con un tratado de neutralidad permanente y defensa del canal, hoy el territorio conocido como Canal de Panamá. Estos hechos representan una de las conquistas más importantes del pueblo panameño, ya que otorgó la soberanía total en la zona del canal y la capacidad de administrar la vía interoceánica. Gracias. Gracias. Gracias.